Hola y bienvenidos a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Estoy muy contento de poder ofrecerles esta review en castellano de la muñeca live action de Aladdín. Que bueno, realmente me parece que la escultura está muy bien hecha para poder asemejarse a la actriz Naomi Scott, que es la que pone vida a Jasmine en esta película de acción real. Y bueno, realmente, bueno, Aladdín es probablemente mi película de animación favorita porque yo es la primera que vi en el cine cuando era pequeño y tengo unos sentimientos muy cercanos, sí, muy grandes con respecto a Aladdín en general. Y la verdad es que la live action me gustó bastante. Hay cosas que no se puede estar de acuerdo siempre y hay cosas que igual no me gustaron tanto, pero sí que me gustó en general. Y bueno, creo que Naomi Scott hizo un papel muy, muy bueno. Y además añadió cosas que me parece que eran justas y relevantes para el momento que se grabó la película y eso fue fascinante. Y bueno, aquí voy a mostrarles un poco los detalles de la muñeca. Como ven, la escultura es muy bonita. He hecho recientemente una review de Alicia, de Alicia a través del espejo, dirigida por Tim Burton. Y bueno, pues ahí digo que me gusta mucho cómo intentan mantener lo más real en la escultura, en el maquillaje, en la pintura, pues eso, lo más real, que no es como la animación, que es un poco todo exagerado. Tanto en las limited editions como en las designer fairy tale o fashion o algo así siempre es como muy exagerado, ¿no? Pero en este caso las pestañas injertadas, el maquillaje, tiene un tono de piel que se asemeja mucho al cual tiene Naomi Scott durante la película. Y el traje me parece muy bonito. Me recuerda mucho al traje de, al vestido de la edición limitada de designer fairy tale que fue lanzada mucho anterior con Aladdin pues por las plumas de pavo real y así que se utilizaron ya para esa muñeca de animación. Y en la que creo que ha sido también basado porque en las películas de animación nunca salieron plumas de pavo real como tal pero ahora es como un, es muy icónico para Jasmine, creo. Me gustan mucho las joyas que tiene también, bueno, como pueden ver tiene los 16 puntos normales de articulación lo cual hacen a la muñeca muy versátil. Tiene este tool, bueno, en el vestido hay bordados, tiene diferentes piedritas que simulan botones esta parte es, supongo que han intentado cubrir como una parte que se correspondería con la piel como un top tang pero en este caso como un crop top o así pero bueno, lo han hecho como, bueno, la verdad es que desde lejos realmente parece que el corpiño o así termina antes pero aquí lo han hecho, no sé si en la película es así, la verdad es que ahora mismo no lo sé muy bien ustedes me dicen en los comentarios si lo acaban de ver, lo tienen más reciente me parece que las añadidos de oro están muy bien, las joyas en dorado me gustan mucho más que en el set de animación que es como plástico pintado de un estilo de bronce muy parecido a, mira, aquí tengo el cetro de Elena de Avalor y bueno, pues está pintado como si fuera dorado pero pueden ver que el dorado es muy distinto, es un dorado mucho más plastificado y mucho más pues mucho más artificial realmente, entonces me gusta que hayan tenido en cuenta este dorado que es mucho más realista para esta muñeca que además es como muy de los años 90, los años 80 utilizaba muchas tonalidades, tiene un pequeño velo con dos adornos, uno a cada lado y después ahí tiene una pequeña cadena todo alrededor que sujeta el velo y bueno, la verdad es que el traje es precioso como os digo, tiene solamente bordados las dos plumas de pavo real en las dos partes de los pantalones que ella lleva así como buggy y estas plumas están impresas y después tiene añadido como piedrecitas rhinestone de color dorado y bueno, está bien porque da una buena... sí, yo creo que da una buena impresión en general me hubiera gustado que... pero bueno, es muy difícil hacer un bordado en el tulle y hubiera quedado como realmente exagerado y pienso que está bastante bien como lo han hecho, los detalles de las mangas, todo, está genial y después tiene estos zapatos que son unas sandalias con tacón muy bonitas en color azul añil puede ser, azul tile tiene mucho detalle, incluso el tacón tiene detalles pintados en dorado de nuevo, el dorado está muy bien y bueno, me gusta mucho es una... como os digo, Aladín es muy especial para mí la película, tanto la de animación como la de live action la historia de Aladín en general que me impactó pues para siempre, va a ser la primera que viene al cine y espero que les guste les voy a mostrar también la parte de atrás de la muñeca que bueno, aquí pueden apreciar el cabello a mí me hubiera gustado que hubiera sido... es muy suave y no tiene nada de gel realmente un poco aquí al final, quizá, pero esto no tiene gel ahí han respetado las tres partes de la largura de Jasmine aunque bueno, pues la animación le llega como hasta aquí o más y bueno, creo que es bastante realista porque si no hubiera sido... realmente no tiene el pelo tan largo de la película y después estas plumas que se ven así dadas la vuelta porque el print solo está hecho en un lado realmente no pasa nada porque se puede... realmente se puede mover el tool y se puede poner en display hay que tener cuidado porque a veces se pega como... esta pegatina del print se pega con el tool y creo que hay que tener cuidado que no... hay que tener cuidado en eso por lo que me he dado cuenta y esto me hubiera preferido que hubiera sido de mejor calidad pero bueno, se puede cambiar, o sea, se puede mover y entonces las plumas se pueden también poner en display la parte de atrás, de hecho se puede dar la vuelta completamente de lo que es el tool entonces según como la tengas en display, si es 360 es muy difícil porque siempre va a haber una parte en la que se ve la parte impresa de pegatina pero bueno, si es o por delante o por detrás se puede hacer un display muy bueno y bueno, pues aquí tienen a Jasmine en live action espero que les guste, estaré trayendo muchas más reviews de live action, de películas de animación hay muchas más cosas que creo que les puede gustar mucho si ya les gusta de hecho el contenido de mi canal así que suscríbanse, cliquen en la campanilla, cada 100 suscriptores voy a estar dando una sorpresa a un suscriptor que elija por sorteo y eso es algo que me hace mucha ilusión hacerlo cuando llegue a los 100 suscriptores y me va a seguir haciendo ilusión más adelante y me gustaría que me digan que exactamente es lo que más les gusta del canal o que es lo que más les gusta en general y en función a lo que tenga, pues depende de quien salga seleccionado trataré de adecuarme a ello, vale? así que les mando mis mejores vibraciones y les veo muy pronto por aquí hasta pronto, chao ¡Gracias! ¡Gracias!